Un juez penal aseguró a un hombre capturado cuando presuntamente recibía el dinero producto de una extorsión. La víctima había concertado una cita con él asegurando para entregarle la plata en un establecimiento comercial. Un juez penal municipal envió al hombre capturado en fragancia por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI con apoyo de unidades del GAULA Militar. La Fiscalía Estacional le imputó cargos como presunto autor material de delito de extorsión, cargo que no fue aceptado por el imputado. El presunto extorsionista fue detenido en la calle 28 con carrera 23 de Tuluá, donde está ubicado un establecimiento comercial en el que se citó un ciudadano para cobrarle una suma de dinero. La víctima llegó hasta el sitio que ocupaba el asegurado y procedió a entregarle un paquete. Servidores del CTI Unidades del GAULA Militar sorprendieron en fragancia al hombre recibiendo el producto de la extorsión y lo capturaron. En las próximas horas, el hombre será puesto a disposición del INPEC para ser trasladado a la cárcel de este municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!